¿Qué pasaría si todas las personas del mundo tuvieran la misma apariencia? ¿Podríamos diferenciarnos? Este artista planteó esta idea en su obra. Fernando Botero fue un artista colombiano, famoso por sus pinturas y esculturas que retratan personajes con formas redondas y voluminosas. Desde joven, Botero mostró su talento para el dibujo. A los 16 años, vendió su primera obra y después viajaría a Europa para estudiar y formarse como artista. Con el tiempo, Botero desarrolló su propio estilo. Lo que más destaca en su obra es el sentido del humor y la ironía con que retrata a sus personajes. El pasado 15 de septiembre, Botero falleció a los 91 años de edad, dejando un vacío en el mundo del arte y la cultura. El legado de Fernando Botero es inmenso y trasciende las fronteras de su país natal. Su obra ha sido expuesta en los principales museos del mundo y sus esculturas se encuentran en importantes espacios públicos de todo el planeta.